Gracias por Central, ¿cómo les va? Aquí estamos con Agos Escalice, brillosa, en esta tarde de Copas, ¿no? Aquí en nuestro continente, pero también en el viejo, en Europa. Y claro que sí, ¿cómo estás Pablo? Buenas tardes para vos y para todos. Acabamos de ver la primera semifinal de la Champions y esto sigue porque estamos en la previa de partido de Copa Libertadores de Vélez, así que no se muevan de la pantalla, pero de gala, por supuesto, porque vivimos un empate. Volvemos con todo lo que tiene que ver con la previa de Vélez, con la previa de Boca, pero vamos a hablar de River, que viene de caer en el Clásico por la Copa de la Liga Profesional ante San Lorenzo, todavía, por supuesto, con chances de meterse entre los cuatro mejores de su grupo, un grupo que está que arde, y mañana estará recibiendo a Junior en el Estadio Monumental. Así que vamos a hablar un poco de lo que se viene como Copa Libertadores, también el fin de semana, el domingo estará jugando frente a Banfield, seguidilla, como para muchos equipos de la Argentina, para el conjunto de Marcelo Gallardo. Abrimos la ventana y le damos la bienvenida a Javi Gil Navarro, que nos trae... Sonreímos con él, claro, con Julian Nagelsmann, quien tiene 33 años, y a partir de julio se va a convertir en el nuevo entrenador del Bayern Múnich, y actualmente dirige al Leipzig. Y esto sigue, qué días hermosos de fútbol. Es verdad, y qué lástima que no podemos ir a ningún lado, porque tenemos que cuidarnos con la cuarentena, pero vos estás vestida como para ir, no sé, a algún lado a tomar algo, ¿no? Y bueno, nos quedamos acá viendo el partido. Eso sí. De gala, ahí está.